Gamba.fm. Acá estamos todos. ¿Está paradoja el desafío? En carnavales de señales no verbales Fue descubriendo el lenguaje Del inconsciente en busca de alguien Que lo pueda ver a través del follaje Interpretó modestos gestos que en sí mismo vio Y comprendió el mensaje Vacuna para incongruentes Se paró y gritó Bendito aprendizaje Y de pronto sintió Que se le inflaba el pecho Vertiginosa sensación Antes no aplaudían y ahora están cantando directamente Hay un coro de ángeles ya De fondo Entre ilusiones y comparaciones Enjuició toda una vida entera Y hoy ve como un juicio que antes servía Hoy no sirvió Ayer sí, hoy cualquiera Pero ahora ¿Cómo se hace? ¿Cómo saco esto de acá? ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí además? ¿Cómo disfruto el juego? Y de pronto sintió Un nudo en la garganta Y sin embargo disfrutó Él le llamó aceptación A ese llanto sin consuelo Y desde ahí Transformó La rigidez del miedo Cruel y paralizador En impulso motor Fue en busca de su esencia una y mil veces Y encontró que ésta siempre mutaba, de forma de espacios, de tiempos, todo acorde a la emoción, del momento en que estaba, el presente, ¿no? Focalizó tanto en ahora, que temió perder, completa la memoria, fue entonces que se hizo conciencia, y creyó comprender, mi esencia no es mi historia, ¡no! Y de pronto sintió, muy livianos los hombros, y rumbo al cielo se cayó. Él le llamó plenitud, a esa risa carcajada, y desde ahí, la virtud, de vivir libre o nada, creció como una luz. Él le llamó aceptación, a ese llanto sin consuelo. Y desde ahí, transformó, la rigidez del miedo, cruel y paralizador, el impulso motor. Él le llamó plenitud, a esa risa carcajada, y desde ahí, la virtud, de vivir libre o nada, creció. Gamba.fm, acá estamos todos.